¿Qué? 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 ¿Vale? El salseo básicamente ha sido el beef entre Denon y Saiko. Denon ha saltado a las redes bastante cabreado con Saiko y su equipo y les acusa de haberle copiado un proyecto que les enseñó hace tres años, un día que compartieron estudio. De lo que les acusa Denon es de copiarle el nombre, ya que el nombre de Denon era Get Off of the World y el de Saiko se llama Saliendo del Planeta. También les acusa de copiarle el concepto, ya que el propio rapero ha dicho que el arte del disco es tal cual lo que él les enseñó. Además, ha salido un artista un poco más pequeño llamado Ryu al que Denon le ha dado voz. Y este artista Ryu acusa a Saiko de lo mismo, de plagiarle o de copiarle ciertos temas y ciertos conceptos. Por el momento, Saiko no ha dicho nada, no ha respondido a estas acusaciones, pero sí lo han hecho su manager y su cámara. Su manager, la mano de oro en redes, subió un fragmento de una entrevista a Julio Iglesias que por lo que parece nos quiere decir que lo que está contando Denon no es verdad y que tan solo lo hace para promocionarse. Y el cámara de Saiko lo que ha dicho ha sido que lleva trabajando mucho tiempo con Saiko en este proyecto y que, saliendo del planeta, es tan solo un pequeño nexo para el disco de verdad que se llamará Sakura, de Saiko. Que además saldrá a lo largo de este 2024. Y Denon, ante el cámara, no se ha podido callar y ha respondido de una forma un tanto despectiva hacia él diciéndole que cuando Saiko empezó con este proyecto, él no sabía ni quién era Saiko. Entonces, como que todo lo que ha pasado ha sido anterior a que el cámara trabajase con Saiko. Y ya, para terminar, Camin sacó un tema de PID contra Saiko. Hasta aquí podemos leer porque no ha ocurrido nada más, al menos que nosotros nos hayamos enterado. Si vosotros os habéis enterado de algo más, dejadlo por los comentarios que lo estaremos leyendo. Y a vosotros también me gustaría preguntaros qué os parece. ¿Os parece que Denon se esté promocionando o que realmente esté contando la verdad? ¿Qué bando estáis más? ¿Con el de Saiko o con el de Denon? Y ahora, dejando los bips un poco aparte, tenemos otro salseíto y es Mora a la cárcel. Y es que hace poco ha salido la noticia de que Mora ha aceptado dos años de cárcel. Y se le acusaba por un delito de incitación a agredir coches policiales durante la grabación de un videoclip suyo. Y bueno, parece ser que el propio artista ha aceptado ese delito o esa acusación. El artista en un principio se enfrentaba a siete años de prisión, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía y le redujeron a dos años, que realmente no entrará a la cárcel. Finalmente, el resultado de todo esto ha sido una multa de unos 2.000 euros que tiene que pagar Mora y dos años sin cometer ninguna clase de delitos. En caso de que cometa algo así, creo que ya tendrá unas consecuencias que le harán ingresar en la cárcel directamente. Ahora vamos con algo bastante curioso y es ¿Dónde está Jayco? Y es que ahora nos vamos hasta Puerto Rico, donde han comenzado a aparecer carteles en los que pone dondeestayco.com. Y es que cuando entras en la web hay un mensaje firmado por el propio Jay Cortez en el que sugiere que dentro de poco habrá un nuevo álbum del artista. La verdad es que nosotros lo esperamos con ganas. ¿Y vosotros? Últimamente ya sabemos todos que Bad Bunny está en boca de todos porque sus mayores fans están teorizando sobre el lanzamiento de su próximo disco, intentando averiguar la fecha, contando piezas de dominó en sus últimos posts de Instagram o dentro de su pelo como que hay una grieta que da un número para saber cuándo va a sacar el disco. Pero de momento oficialmente no sabemos nada. Pero hoy no vamos con eso. Hoy vamos con una noticia que salió hace relativamente poco y es que Bad Bunny demandó a un sujeto que subió imágenes de sus actuaciones a YouTube sin permiso y sin autorización alguna. Bad Bunny ha demandado a Eric Guillermo Madronal Garrone por subir esas imágenes a un canal de YouTube llamado Mad for Life Music. Bad Bunny ha anunciado que él tiene los derechos de las actuaciones en vivo y que este hombre no tenía autorización ni permiso para subir ninguna imagen a YouTube. Finalmente, no sabemos cómo ha acabado esto, pero nos imaginamos que ese vídeo será eliminado si no ha sido ya eliminado de YouTube y no sabemos si habrá alguna multa que tendrá que pagar este sujeto. Y bueno, para finalizar con esta sección de salseos, vamos con Cecilio G. Y es que no sabemos si es verdad o es fake, pero ha subido a sus historias una fotografía de una ecografía y pone abajo el legado. ¿Estará anunciándonos Cecilio G. que va a ser padre? Sí, Cecilio G. padre. Bueno, todavía no sabemos nada, pero lo veremos en menos de nueve meses si esto es verdad o simplemente ha querido trolear un poquito a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!